... Porque hay gente que dice, ¿y entonces cómo tuiteo, cómo no tuiteo? Estas cosas de reputación online que me creo el personaje. Yo creo que cada uno debe buscar su punto de confort. Hay gente que habla más, hay gente que habla menos. Y, bueno, yo creo que ahí no hay, soy muy contrario a esto de las diez claves para hacer esto de las diez X maneras. Pues, bueno, pues porque tú lo digas. El ejemplo es este de que si un señor es un troll, no aporta nada, no le sigue ni el tato, pues no tengo por qué contestarle. Es más, es que a lo mejor ni le veo porque le he bloqueado. Bueno. Y luego también quería contar, nada, este guiño que os decía de los medios, que es un poco contar las cosas en sus justos términos. Yo creo que siempre casi uno ve los informativos de este telediario, de esta televisión privada particular, de las tres de la tarde, los sábados y domingos. Y siempre es atención, alerta, los peligros de Internet. Yo creo que la audiencia ya va siendo cada vez más madura y está preparada para que se profundice un poco más. Yo creo que hay un margen de mejora evidente. Y creo que entre el tópico absoluto y la realidad más compleja, pues seguro que hay un término medio. Entonces, el reto que yo veo en los medios de comunicación es que profundicen un poco más, que la audiencia está preparada, que den el salto del chascarrillo, de lo simpático a lo relevante. De lo anecdótico a lo relevante. Incluso, yo que sé, estas cosas también se habla mucho. Yo creo que hay un salto generacional. Se habla mucho de lo del personaje. En Internet gusta crearse un personaje, tal. A ver, eso es más propio de hace 15 años. Yo creo que eso es un poco gente que se niega a acercarse a la realidad de hoy. De hecho, el éxito de redes como Twitter es lo que tiene el componente de realidad, que es gente real. Entonces, yo no sé por qué esa manía por destacar la excepción o lo que menos pasa es lo que más destacamos. Señores que se crean personalidades ficticias. Bueno, es un chascarrillo más o menos simpático, pero es la anécdota. Insisto en que cada vez más las redes sociales de última generación que están saliendo y Twitter que se va renovando tienen un componente de realidad que es lo que gusta. Que la persona que está detrás es la que existe y es ella, ¿no? Tanto si está verificada como si no, porque hay muchas maneras de saber quién está detrás, ¿no? En fin. Y poco más, quería decir, bueno, esto de los medios de comunicación también, pues más allá de superar la anécdota, el reto es ver lo positivo. O sea, es que siempre estamos con los riesgos. Yo no sé si es un poco como estamos con esto de que a lo mejor Internet es una competencia para nosotros, que cada vez menos, pues es entender que verdaderamente hay muchas cosas muy bonitas, ¿no? Yo, pues por ejemplo, y todo lo que supone las redes sociales, como lo que hay detrás. Yo, por ejemplo, por muy brillante que yo me pueda considerar, porque tengo un ego estupendo y digo, uy, qué bien, voy estudiando una charla, pues por una cuestión estadística no soy más brillante que la suma de todos los que estamos en esta mesa. Y por supuesto que la suma de… bueno, salvo que rompiéramos la estadística y hubieran sido elegidos por ser especialmente torpes, pero en general no, ¿no? Entonces, yo creo que comprender esto, la grandeza que tiene que funcionamos como un gran cerebro colectivo, ¿no?, que de alguna manera, y esto llevado a los medios, supone que yo puedo ver lo que mi audiencia quiere, lo que demanda de mí. Puedo tantear qué temas funcionan en temas de marca personal, que se habla tanto. A lo mejor también una cura de humildad, descubrir que hay temas que para ti son súper relevantes y te crees que eres muy importante. A lo mejor bajar un poco al suelo y descubrir que te conocen en tu casa y un poquito más. Y cosas de estas, ¿no? Pero yo creo que es muy gratificante, creo que en las redes sociales das cinco y recibes veinte, que ser generoso funciona, que cuando siembras recoges, incluso os cuento la manera, la logística por la cual yo he llegado aquí a este evento hoy, como tantas veces, pues incluso ha sido en un momento dado por un mensaje directo que me mandan, porque esa es la manera más fácil de contactarme. O sea, que a mí las redes sociales, incluso para cosas de mi día a día, o incluso una participación en una charla, ¿no? Yo creo que eso que me gustaría dejar, por un lado, el tema de dos patitas que quería decir, el tema de la reputación online y de cómo hacemos las cosas es muy importante, que seamos responsables, que apechuguemos, que seamos coherentes y consecuentes, y los medios de comunicación, pues el mensaje sería eso, que hay un margen amplísimo para ser más ambiciosos y para contar noticias sobre Internet, incluso desde Internet, pero ya que se hacen sobre Internet, que se hagan en clave positiva por todo lo que supone de conocimiento colectivo, ¿no? Y ya que se hagan en clave positiva por todo lo que supone de conocimiento colectivo,